presentación y es que pondremos hoy la atención en las embarazadas y la COVID-19, grupos de alto riesgo ante el incremento también del número de contagios en este grupo poblacional. Para ello doy la bienvenida en esta mañana a la doctora Mercedes Piloto Padrón, especialista del programa Materno Infantil y presidenta de la Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de la Familia. Bienvenida doctora y es un gusto que nos acompañe en esta mañana. Muy buenos días para usted. Muy buenos días para todos y todas. Igualmente es un placer y además un deber de seguir informando a nuestro pueblo y bueno comunicándole cómo es la situación de la epidemia, como todos decimos en estos grupos de riesgo y grupos vulnerables. Doctora, ¿cómo se ha comportado la enfermedad en embarazadas y puérperas? ¿Ha crecido esa incidencia de COVID-19 en estos grupos poblacionales? Sí, mire, es importante comunicar que, bueno, y lo hemos dicho ya en otras ocasiones, el año pasado desde que comienza la epidemia hasta el 31 de diciembre se habían reportado alrededor de 110 casos de gestantes y puérperas. Este año el comportamiento ha sido completamente diferente con un incremento, no han escapado a lo que ha sucedido en población general. Es decir, solamente en el mes de enero ya se había duplicado la cifra de lo que se había tenido en el año 2020. En lo que va de año, el mes de marzo, que ha sido el de peor comportamiento, triplica en número solamente en ese mes lo que habíamos tenido en el año anterior. Es decir, que estamos hablando ya de un acumulado de más de mil pacientes con lo que significa, con el riesgo que esto tiene. Yo quisiera hacer referencia, como habíamos comenzado la entrevista, porque siempre decimos que es una población de riesgo, vulnerable. Yo creo que es importante recalcar en esto, seguir alertando a nuestra población y decirle que la embarazada en esta etapa de la vida tiene cambios en su anatomía, en su fisiología, que la hacen más susceptible ante cualquier infección, sobre todo este tipo de infección viral, respiratoria. Imagínense que normalmente en este estadio de la vida, el sistema inmune, que es lo que nos protege, puede estar disminuido. Por otro lado, tenemos que en aparatos respiratorios también se suceden cambios en la función del aparato respiratorio. Y nuestra población conoce que una de las principales complicaciones que tiene esta enfermedad puede ser la formación de trombos o coágulos, como lo conoce la población. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando? Si el embarazo per se, solamente el estado de la coagulación está incrementado. Es decir, es muy fácil tener este tipo de complicación. ¿Qué nos dice esto? Que una vez que enfermamos, que nuestras embarazadas enferman, hay altas probabilidades de que evolucionen hacia la gravedad, hacia estar críticas. ¿Hemos tenido embarazadas graves y críticas en todas? Sí, sí, cómo no. Hemos tenido embarazadas graves y críticas. Igualmente, este año, como un comportamiento, superan las 30 embarazadas graves, entre graves y críticas. Es decir, que el año pasado solamente reportamos una paciente que incluso no requirió ni de soporte ventilatorio. Ya este año, insisto, el comportamiento ha sido al incremento y a la evolución desfavorable de un número de pacientes, ¿no? Con ingresos en las terapias intensivas, con necesidad de requerir apoyos ventilatorios. Y, por supuesto, y la que también, es decir, tenemos una recuperación importante también de estas pacientes, pero mucho cuidado con la secuela. Es decir, estas pacientes igualmente, como en población general, quedan con secuela, que es necesario que sigan con su tratamiento en las áreas de salud. Doctora, ¿cuáles han sido las principales fuentes de contagio? ¿Cómo se contagia una embarazada, una puérpera? Bueno, tenemos que decir que el contagio es igual que el que ocurre en población no embarazada. El contacto de persona a persona, es decir, más del 70% de nuestras mujeres que han enfermado ha sido contacto con personas que han tenido la enfermedad. Es decir, el comportamiento es igual, lo que insistimos, las embarazadas tienen más susceptibilidad, es decir, pueden contraer la enfermedad con más facilidad. Pero el contacto es el mismo de persona a persona, no descuidar un poco las normas de higiene que debemos tener, las medidas y demás, y bueno, ahí es donde se contrae la enfermedad. Existen indisciplinas, doctora, porque muchos televidentes también nos escriben al correo, nos comentan, de que ven embarazadas en las colas, a veces expuestas en lugares públicos, cuando hay mucha concentración de población. No es que la embarazada no salga de la casa, tiene también que realizar sus ejercicios. Pero, ¿cómo prever que no se contagie una embarazada en este momento, doctora? Bueno, casi que vamos al tratamiento efectivo, como yo diría. Aquí el único tratamiento efectivo que hay es la prevención. Es lo único que está demostrado que puede minimizar la posibilidad de contraer la enfermedad, porque ya una vez que contrae la enfermedad, insisto, las posibilidades de agravarse son altas. Entonces, el llamado es no solamente a la embarazada, es a la familia, es a todo el que la rodee, al que la vea, porque lo que tenemos que tratar es de cumplir con todas las medidas que constantemente se transmiten a través de todos nuestros medios. Son las mismas, es decir, el uso correcto del nasobuco, el lavado correcto y frecuente de las manos. Sobre todo, evitar la movilización innecesaria, estar en aglomeraciones de personas. Si es imprescindible salir de la casa, deben extremarse igualmente las medidas, del distanciamiento físico, evitar también las visitas innecesarias a la casa de otras personas que no tengan que ver con la familia. Es lo más importante. Y sobre todo, a ver, estamos viendo por estos tiempos igual con la presencia de síntomas. Es decir, es muy importante que la paciente que tenga síntomas, los síntomas son los de un catarro común, pero no podemos restarle importancia a esto. Porque puede empezar por una secreción nasal, un dolor de garganta, una fiebrecita. Y esto, un poco que a veces no se le da importancia. En el medio de una epidemia, se dice que todo lo que parece es, mientras no se demuestra lo contrario. Por tanto y demás, alertamos una vez más que ante cualquier síntoma debe comunicarse, debe acudirse al médico de la familia. Recordar que esa es la primera entrada a nuestro sistema de salud, nuestro médico de familia. No confiar, importante, no automedicarse. Importantísimo para una embarazada. Porque esto puede un poco que nos dé la falsa sensación de que ya pasó, estamos bien, fue un catarrito, y no tengamos el diagnóstico o la certeza de lo que nos está pasando. Doctora, tenemos un par de preguntas más relacionadas con este tema. Cuán interesante todo lo que ha explicado aquí, sobre todo el mensaje de prevención a la familia cubana. Pero tenemos también un reporte que nos habla de este importante proceso de vacunación masiva, la estrategia cubana de vacunación anticovid-19. Y justamente, aunque las embarazadas y las puérperas no pueden participar por su condición, de los ensayos clínicos, los estudios de intervención y la intervención sanitaria, es justo también que tengan información sobre cómo avanza cada una de estas fases dentro de la estrategia de vacunación. Tras cumplir el periodo establecido, una vez recibida la tercera dosis del ensayo clínico del candidato vacunal Abdala, en la provincia de Granma, se realiza la extracción de muestras de sangre en los más de 6.000 voluntarios que participaron en el estudio. Dicho proceder permitirá evaluar la eficacia del inmunógeno en las personas. Desde el 17 de mayo, estas imágenes son comunes en el Centro Médico Ambulatorio de Bayamo, espacio habilitado como sitio clínico para la aplicación del candidato vacunal Abdala. Luego de cerrar su esquema de vacunación de tres dosis, los voluntarios incluidos acuden acá para completar otro de los procesos del estudio del inmunógeno cubano contra el SARS-CoV-2. Lo hemos organizado de manera similar en cuanto a la cantidad de personas, como se había hecho en las tres dosis de la vacuna, o sea, las mismas personas que le corresponde, o sea, que hacen el día 56 de la primera extracción, pues son las que están acudiendo. Profesionales de la salud preparados y altamente comprometidos garantizan la eficacia de este procedimiento que constituye otro paso de avance en la lucha cubana contra la COVID-19. La importancia de la extracción en este caso es que va a permitir, o sea, dentro del ensayo, obtener determinadas titulaciones de anticuerpos, o sea, ver, digamos, cómo la vacuna influye en el sistema inmunológico a la hora de actuar frente al virus o frente a la enfermedad. Una vez que concluye la extracción, hay quien piensa que quizás termina como tal el ensayo, pero entonces no, quedaría lo que se llama desenmascaramiento, o sea, los grupos que son placebo y quién sería la vacuna. Entonces se procedería a vacunar a los placebo. Esa etapa del proceso ha generado muchas expectativas y esperanzas entre los voluntarios. Confío plenamente en la salud cubana y pienso que el proceso está correcto, está bien hecho, que es un logro más para la salud cubana. Tenemos la confianza y la esperanza de que, bueno, aunque seamos placebo, o sea, los que nos hayan inoculado, que, bueno, seremos los que estaremos cuando ya se haga, o sea, la vacuna se ponga de forma a la mayoría de las personas, pues entonces seremos uno de los primeros que tendremos la primicia, ¿no?, de realmente volvernos a vacunar. En caso de que yo haya sido placebo, yo sí asistiría de nuevo para ser vacunada. Aunque este procedimiento valida el progreso de uno de los candidatos vacunales cubanos contra el SARS-CoV-2, urge que los voluntarios continúen empoderando el cuidado individual en estos tiempos de infinitos riesgos. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Embarazadas y puérperas en el contexto de la COVID-19, ¿qué hacer? ¿Cómo evitar el contagio? Continuamos profundizando en este tema con la presencia de la doctora Mercedes Piloto Padrón, especialista del programa Materno Infantil y presidenta de SOCUDEF, la Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de la Familia. También presento, y nos da mucho placer, ser acompañado en la segunda media hora con la intérprete de Lengua de Seña, Sania Reigada, a quien nos saludamos cuando comenzamos este espacio. Doctora, ante las dudas, una embarazada con COVID-19, ¿tiene la COVID-19? Lamentablemente se infesta con el nuevo coronavirus. ¿También lo tiene su bebé? Bueno, es una pregunta interesante, además que yo creo que la población le debe llamar también la atención esto y tener la duda, ¿no? Realmente la enfermedad se puede contraer en cualquier momento del embarazo, es decir, en los tres trimestres del embarazo. Y aunque todavía tenemos que decir que es una enfermedad joven, de un año y tanto en el mundo, pero los estudios que se reportan hasta el momento, aunque hay reportes, valga la redundancia, de casos de recién nacidos que se dice que la infección fue adquirida intraútero, todavía la evidencia científica no es suficiente para afirmar de que hay transmisión vertical, como se dice, madre a feto en este caso. Todavía eso no se ha categorizado de esa manera, incluso se dice que el riesgo no parece ser tan elevado. Hay reportes de casos, insisto, porque vaya a ser que, bueno, lo lean, tenemos la posibilidad de leerlo, sí, es verdad, pero la evidencia que se necesita para afirmar ya que un evento es un hecho, todavía no existe. ¿En Cuba no lo hemos tenido? Hasta ahora no, ninguno de los niños y hemos tenido partos, ah, importante, yo creo que es importante también aclararle a la población, no necesariamente por tener COVID y estar ya en el momento del parto, se hace necesario hacer una cesárea, no, para nada. ¿Puede parir? Puede parir, la cesárea sigue teniendo sus indicaciones puramente por su condición obstétrica, no por la condición que tenga como una paciente portadora de la enfermedad. Es decir, hasta ahora no se han reportado y hay un protocolo, por supuesto, para pesquisa también de recién nacido, recién nacido que nace de una madre que está contagiada, es decir, que está enferma, se le hacen igual sus estudios para determinar el estado en que tiene el recién nacido. Doctora, una pregunta que me surge, ¿no? Puérperas con COVID-19, puérperas pensando, ¿cómo se contagia? ¿Ya tuvo a su bebé? ¿El contagio dónde ocurre? En el contacto, usted ha dicho que ocurre casi siempre a través del contacto familiar. ¿Es así? ¿Puedo pensar que puede adquirir la enfermedad en el hospital? A ver, siempre el contacto, donde quiera que sea, insistimos, es casi que la vía fundamental para el contagio. Una de las medidas de restricción, además, que se tomaron en todo el mundo para evitar el contagio en estas poblaciones, sobre todo en lugares que tienen que estar, como en los hospitales, es, por ejemplo, no hay visita a los hospitales. Eso quedó, bueno, se retiró la visita del hospital. No obstante, estas pacientes tienen sus acompañantes porque son pacientes que están acabadas de parir, necesitan un acompañamiento si están operadas. Entonces, hay que ser muy celosos, muy celosos con esto, que si algún familiar no está en condiciones, tiene un catarrito o algo así, no debe ser la persona que acompañe en el hospital. Y en la casa, las mismas medidas que reiteramos, no visitas de personas ajenas a la familia, tratar por todos los medios, evitar en este momento las demostraciones afectivas cercanas. No podemos, si somos responsables con esto, vamos a tener todas las oportunidades para demostrar nuestro afecto un poco más cercano, pero tenemos que cuidarnos ahora. Entonces, es recalcar una vez más las medidas de mantener un distanciamiento, de mantener un nasobuco, incluso cuando estamos en la casa, que vamos a manipular a ese recién nacido. Esa mamá puede manipularlo perfectamente, puede lactar, no se proscribe la lactancia. Ah, pero eso bien, lavado correcto de las manos, uso de la mascarilla, y todo eso nos va a proteger. Y viene total en ese momento de la vida. Agradecerle su presencia, doctora, cuán necesaria esta información que se brinda, sobre todo para estos grupos de poblaciones en riesgo, en total riesgo, en momentos de pandemia en Cuba y el resto del mundo. Agradecerle, hoy hemos conversado con la doctora Mercedes Piloto Padrón, especialista del programa Materno Infantil y presidenta de la Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de la Familia. Hemos tratado importantes temas, también mensajes de prevención a embarazadas y puérperas. Nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.